Evangelio de hoy miércoles 20 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 20 de septiembre celebramos a San Andrés Kim y compañeros mártires. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículos 14 al 16. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Buenos días, ¿cómo amanecimos en esta hermosa mañana que Dios nos regala para ser felices? Si estamos feliciando, pues más nos vale, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Porque el minuto que gastamos, pues tristeando, porque si no feliciamos, tristeamos. Si gastamos un minuto tristes o enojados o angustiados, es un minuto de felicidad que perdemos. Entonces, no hay que perder ni un minuto. Tenernos siempre felices, siempre con un pensamiento positivo, sabiendo que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y sabiendo también que Dios nos ama, porque eso no basta saberlo, hay que experimentarlo. Ahora, a propósito de saber, hoy el Evangelio nos habla de, dice, Jesús en el Evangelio le dijo, esta generación es una generación, ¿con quién las voy a comparar? Porque dice, vino Juan el Bautista que ni come ni bebe y dicen, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de pecadores y publicanos. Pero, y luego dice, pero solo los que tienen la sabiduría de Dios, son los que lo reconocen. Qué importante tener la capacidad de reconocer a Jesús. Reconocer a Jesús. Y para reconocer a Jesús necesitamos tener la sabiduría de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios no es, sabiduría no es conocimiento, no es ciencia. Sabiduría de Dios es, viene más bien del verbo sapere, que significa sabor. Sabiduría de Dios es, saber a Dios, tener sabor divino. Que los que nos rodean, saboreen a Dios a través de nosotros. Eso es tener la sabiduría de Dios. Tener ese sabor divino, ese gusto de Dios. Ese, como dicen, ese taste divino. Ese, que se sienta a Dios en nuestro corazón. Que se sienta y que manifestemos a Dios en nuestra sonrisa, en nuestra actitud, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar. Se manifieste Dios, y eso es tener sabiduría de Dios. Y eso nos da la capacidad de reconocer a Dios, de reconocer a Cristo, de descubrir a Cristo. Porque el primer lugar donde hay que descubrirlo es en nuestro propio interior. En nuestra propia experiencia, en nuestro propio vivir, pensar y sentir y actuar. Ahí es donde lo debemos empezar a reconocer. Y luego, una vez que lo reconocemos en nosotros, pasamos, el segundo paso es reconocerlo en los que nos rodean, en el prójimo. Y una vez que lo reconocemos en nosotros y en el prójimo, entonces lo reconocemos también en los sacramentos, en su palabra, en la jerarquía de la iglesia, en el espíritu de Dios. En la unidad de la iglesia, en esa, todo ese armazón espiritual que es la iglesia. Todo ese, la iglesia es sacramento universal de salvación. Y ahí, la iglesia formada por toda la comunidad, todos los bautizados especialmente, ahí descubrimos a Cristo, ahí reconocemos a Cristo, ahí nos encontramos con Cristo. Y ahí vivimos, enamorados de Cristo, feliciando con Cristo, por Cristo y en Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.